¿Cuál es el balance de esta jornada de lucha? Y con la esperanza de la lucha unificada. El mensaje de Pablo ha sido un mensaje muy claro, un mensaje alentador y que nos empuja a los sueños. Pensar que en la Argentina un trabajador tiene que pelear por 5.000 pesos es un mensaje de esperanza. Y bueno, preparándonos para construir ese gran paro que esperemos pronto lo podamos anunciar. ¿Y ustedes siguen con movilizaciones como la del 7 de junio? Nosotros seguimos en conflicto, nosotros enfrentamos discusiones salariales en todos los distritos del país. En 700 municipalidades, en todos los distritos provinciales y también en el Estado Nacional. Así que continúa este proceso de movilizaciones. Pero lo importante son estos hechos que nos convoca nuestra CTA, que son hechos de acción directa, de acción política, que tiene que ver con la unidad de la clase trabajadora. No solamente con el sector público que es al que nosotros representamos. Y además se ve cómo se está criminalizando la protesta, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico Misiones el otro día con trabajadores de ATE y lo que pasó en La Esperanza en Jujuy con los miembros de la comisión directiva del sindicato azucarero. Sí, con dos situaciones distintas. Una, la de los azucareros, que es donde ahí vos ves la acción judicial en ese proceso de criminalización. Y lo de Puerto Rico, que es realmente lamentable, tremendo, porque no es la primera vez que ocurre. Intendentes y gobernadores utilizan, ya no es la policía, ya no es un juez. Son patotas que arman, que organizan para ir a paliar a los compañeros que están reclamando. Esto sin duda merece toda la condena. Este es un camino absurdo, una locura, la que están haciendo el poder político. Y que bueno, que nosotros lógicamente no vamos a armarnos para enfrentarlos. Lo que vamos a hacer es denunciarlos, denunciarlos, hasta que sea nuestro propio pueblo el que los condene.